Ya estamos de regreso en nuestro programa, estamos con otro invitado. Si usted es una de esas personas que tiene algún emprendimiento, quiere hacer alguna cosa novedosa en materia de negocios, ponga atención a esta entrevista porque son bastante didácticas y nos dicen bastante de qué pasos muchas veces podemos dar para avanzar en nuestros sueños. Estamos con don Evadil Ayala, quien es director del proyecto FIC UNAP Tarapacá Labs. ¿Cómo estás, Evadil? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Evadil, cuénteme primero qué es este proyecto. Primero cuénteme qué es FIC, para que la gente vaya entendiendo, vaya enchufándose en cuál es el tema que estamos tratando acá. Bueno, el FIC es un fondo que dispone el gobierno para la innovación y la competitividad regional. Entonces, así como el gobierno pone a disposición de las distintas instancias, universidades en particular, un fondo que permita concursar vía proyectos para generar modificaciones a la innovación regional y aportes a la innovación regional. Ese es el objetivo central del fondo. Y en esta lógica, la Universidad Arturo Prat se adjudica a este proyecto, donde lo que busca es aportar al ecosistema emprendedor de Tarapacá, que es lo relevante y que es la apuesta que tenemos como Facultad de Ingeniería y como Universidad Arturo Prat para efectos de apoyar los procesos emprendedores locales. Ahora cuéntame, cuando me estás contando de esto, ¿cuáles son exactamente los pasos que ustedes dan para hacer estos apoyos? Si bien es cierto, me imagino que van habiendo capacitaciones, vas entregándole a estos emprendedores algunas herramientas nuevas de cómo avanzar, cómo captar clientes, cómo innovar, ¿cuáles son los pasos exactos? A ver, lo primero y el primer paso es generar espacios para el trabajo colaborativo. Yo creo que ese es el primer punto y la clave en estos proyectos. Está comprobado a nivel mundial que lo que se necesita es generar espacios físicos donde la gente puede interactuar y en esas interacciones generar el desarrollo de ideas innovadoras, diseñar, trabajar sobre la innovación y generar espacios colaborativos que permitan desarrollar esto. Ese es el primer punto, generar un espacio físico. En segundo, ya dentro de este laboratorio y como siendo parte de este proyecto adjudicado, lo que se busca aquí es trabajar con la gente en un ciclo de innovación como primera instancia donde vamos a traer efectivamente las capacitaciones y todo lo que se requiere en este modelo. Y un segundo espacio que tiene que ver con generar las condiciones para que en Tarapacá, con gente de Tarapacá y con tecnología que podamos desarrollar acá, generar con impresoras 3D prototipos, generar diseños, trabajar en los diseños, mejorar diseños y generar productos que puedan tener acento local y que puedan tener una escalabilidad y permitan ser exportables, podamos generar un mercado a nivel global. Dame algún ejemplo de eso, por favor. A ver, por ejemplo, hace un tiempo atrás que yo conocí al interior donde se generó una máquina para lavar limones, por ejemplo. La pregunta es ahora, ¿cómo este producto lo mejoramos en su diseño? Logramos trabajar el concepto de packaging, por ejemplo, cosa que se pueda comercializar en mejores maneras. Y todo eso ahora va a ser financiado con fondos del gobierno regional, que son dineros de todos los chilenos y en particular de la región. Es decir, desde el gobierno, con asociación de la universidad, vamos a generar estas posibilidades de los emprendedores locales de mejorar sus diseños o desarrollar productos nuevos y hacer un prototipo de cualquier pieza, de cualquier maquinaria, de cualquier innovación, que en general vale mucha plata. Lo que vamos a hacer ahora es acercar eso a una realidad donde nosotros vamos a poder prototipar en 3D una pieza, cosa que tú la puedas trabajar, la podamos probar, la podamos testear y que puedas salir de mejor manera al mercado una vez que esta pieza tenga esa posibilidad. Oye, normalmente cuando estamos hablando de este tipo de productos, se encarece mucho. Se encarece mucho el packaging, el marketing, el buscar el ingeniero que te diga cómo ponerlo así. Se encarece un montón y el producto muchas veces es algo mucho más simple y mucho más barato, pero que sin esas condiciones no podría venderse. Esa es la gracia, esa es la gracia. Uno dice, muchos tienen la idea, tienen cosas en su mente y ahora hay que trabajar y llevarlo a la materialidad. Pero para yo venderte una idea, yo te puedo decir, te quiero vender un lápiz que imprime en 3D y tú conceptualizas eso y qué es eso. No está en tu posibilidad física de conocerlo. Entonces a alguien se le ocurrió, por ejemplo, y crea esto. Entonces cuando tú ya tienes el prototipo, esto es más vendible. ¿Te fijas? Esto es algo que tú ya puedes hacer, tú puedes comercializar, puedes apalancar fondos, por ejemplo, para poder desarrollar tu producto. Entonces esa es la gracia. Este laboratorio de innovación lo que va a generar es los espacios para que nosotros hagamos los diseños. Y cuando se necesiten recursos, vamos a tener los recursos para contratar a los profesionales que se requieren además. Claro, y miren, acá también tenemos una caja que es bonita, que es explicativa de lo que es el lapicero. No, no es lapicero este, pues lápiz. Un lápiz, pero mira, la gracia es que este producto, así como viene, viene comercializado desde Asia. Ya. Pero una empresa chilena, de Santiago en este caso, una empresa chilena construye esta forma de comercializarla. Y aquí hay un valor agregado adicional al lápiz. Y por lo tanto el lápiz vale X solo y con un adecuado packaging entonces cobra un valor adicional. A ver, explícame de nuevo esa parte. El lápiz viene así. Sí. Así, así suelto, así como yo lo tengo en la mano. Exacto. Y una empresa chilena le agrega este envase. Exacto. Entonces, ¿este lápiz cuánto vale? Hoy día en el mercado nosotros lo podemos adquirir a ciento veintitantos mil pesos. Ah, es caro, es súper caro. Pensé que me ibas a hablar como de tres mil, cinco mil. No, no. Entonces, este lápiz, me da con un lapicero, este lápiz debe costar, ¿qué? ¿50 mil, 60 mil en Asia? Probablemente. No sé qué. Y la empresa chilena le agrega esto. Agregar valor, que es lo que nos falta como región, como proceso y donde nosotros tenemos que trabajar. Con este laboratorio nosotros vamos a ayudar a agregar valor a los productos locales también en el área del packaging. Y las ideas que tengan a los emprendedores locales, los vamos a ayudar de manera concreta a que tengan un espacio donde los vamos, van a poder diseñar sus productos y los van a poder hacer en físico. ¿Y cuál va a ser el espacio físico? El espacio, hemos arrendado una propiedad que se está remodelando en estos minutos para lograr construir este laboratorio de innovación regional. ¿Qué es la gracia? Es decir, las grandes ciudades tienen estos laboratorios. Tienen los IFE en Santiago, están los Hub Lab, están Social Lab. Existe este concepto. Exactamente. Y lo estamos trayendo a Tarabacá, que es lo que a nosotros nos mantienen muy orgullosos. Es decir, la universidad y el gobierno regional son capaces de alinearse para traer algo que no existe en Tarabacá a la región. Oye, ¿hasta qué punto es efectivo que hagan esto? ¿Hasta qué punto se ha demostrado que este tipo de iniciativas logra que una región, que una población, se convierta en una población más desarrollada, más cercana a un mundo en que todo es con valor agregado? ¿Esto nos acerca a otra realidad? Por supuesto, esto cambia la mentalidad. Mira, la generación Millennium, que es la que hoy día está en las aulas, los jóvenes que están saliendo de cuarto medio, ellos conciben la vida en 3D. Ellos conciben la vida a través de diseños, de prototipeos. Ese es su principal particular, sus principales particularidades. Lo que nosotros vamos a hacer acá es que esas ideas, ese trabajo que hay que hacer, hay que llevarlo a productos concretos. No solo en el mundo de las ideas, hay que materializarlos, hay que generar productos. Porque a través de un diseño, yo puedo generar a través de un crowdfunding, por ejemplo, apalancar recursos para poder hacer este diseño. Pues bien, en Tarabacá, a partir de que se instale el laboratorio, nosotros vamos a tener una instancia donde estos diseños los vamos a poder materializar. Y eso con fondos regionales. Oye, ¿cómo la gente va a poder optar a esto? Bueno, en principio es una casa abierta, donde vamos a recibir a la gente que quiera acercarse a conocer la casa. Y lo importante es que no vamos a poner restricciones de ningún tipo. Nosotros queremos colaborar con todas las universidades regionales, con todos los emprendedores que existan. Esto es un proyecto liderado por la Universidad Arturo Prat, pero que va a aportar a la región. ¿Tienen que ser solamente productos con tecnología e innovación? Por ejemplo, puede ser alguien, a ver, que te haga una torta, que te haga una torta, pero a esa torta quieres ponerle algo de tecnología y quiere que el envase sea ecológico. ¿Me entiendes? El concepto de packaging lo vamos a aportar a esas empresas, eso no va a haber problema. Todo el diseño y el packaging va a estar orientado hacia allá. Pero nosotros en nuestro centro queremos posesionar a aquellos emprendedores de base tecnológica ideal y que sean productos escalables y comercializables. Donde tu mercado sea desde Tarapacá para el mundo. Bien, el otro día veía un programa norteamericano en que buscan ideas nuevas de negocio, no sé si alguna vez lo has visto, y unas chicas llevaban, ¿cómo se llama esto? Sí, sé que se llama una taza, pero lo que es en general la taza, los tenedores, eso, y tú terminabas de comer y te comías la taza. Te comías la copa, te tomabas el vino y te comías la copa, y era eso. Y ellas ganaron. Ellas ganaron y vieron que tenía un potencial increíble en Estados Unidos porque era ecológico. ¿Sabes lo que yo podría decir frente a eso? Que el talento se distribuye homogenamente a lo largo del país. Por lo tanto, lo que hay que hacer es generar oportunidades, generar los espacios. Que es lo que partí diciéndome. Porque no es un problema de talento, el talento está en las regiones. Entonces, lo que es importante es generar estos espacios y que se produzcan las alianzas necesarias entre gobiernos regionales y las universidades para generar valor a las propuestas con valor local, que es lo que nos interesa. Nosotros queremos que la capacidad instalada quede en la región. Que no sea algo que vengan a enseñarnos algo y se vaya. No. Necesitamos que esos productos queden acá, se instalen en la región y ayuden a los emprendedores locales, que es lo que nos interesa a todos. Ok. Gracias. Quiero cerrar con una invitación. Nosotros tenemos el lanzamiento de este proyecto el día viernes, primero de julio, a las diez y media en el salón de la Intendencia Regional, donde además tenemos una invitada que nos va a dar una conferencia sobre estos temas, que es la partida del primer ciclo de innovación. Entonces, la gracia es que participen, se acerquen, conozcan el proyecto y colaboren con esta iniciativa que nos va a ayudar a todos. Esa es la gracia de este proyecto. Ok. Evadil, que te vaya súper bien en esto. Ojalá que toda la gente ponga atención a la entrevista, se acerque a ustedes y en conjunto se pueda ir avanzando. Es la idea. Muchas gracias por estos espacios comunicacionales que la gente puede tomar conocimiento en lo que está ocurriendo en Tarapacá. Exactamente. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a un corte y volvemos de inmediato con más Psiquical Día.